Análisis de una planta Entre los árboles y carecen de raíces absorbentes, obtienen agua y nutrientes, a través de estructuras en sus hojas, informa Notimex. Entre las epífitas más conocidas se pueden mencionar el heno, el lechos, copete de la piña, orquídeas y musgos. Epífita significa planta que crece encima de otras plantas, y bromelia se refiere a que son epífitas que pertenecen a la familia bromelaceae. Estas plantas no son parásitas como muchas veces se piensa, pues no se alimentan de la savia del árbol, sino que lo utilizan como sostén. En México, las bromelias epífitas se ubican principalmente en el sur del país, y son objeto de estudio de especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán, SIKI. Cassandra Reyes García, investigadora de la Unidad de Recursos Naturales de ese centro y líder de este proyecto, destacó la importancia de este trabajo en la península de Yucatán, pues dijo que es una región en la que se han hecho proyecciones relacionadas con el impacto del cambio climático. Con más 10 años de investigación en los que han registrado el comportamiento de 15 especies de bromelias, ubican a estas plantas como un componente vital para los ecosistemas. Además, las analizan como un indicador de los cambios climáticos en la península de Yucatán, lo que en un mediano o largo plazo permitirá generar planes de mitigación ante estos efectos. Esto es posible por las características fisiológicas, ya que son muy sensibles a los cambios de clima. ¡Suscríbete al canal!